Mira Asa Ale Asa 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 Música Haciendo estrella muy grande Bajo de los días no les vea antes Camarón cantándole Son dos auditas que lo valen Lo llevamos en todas partes Olé, olé, olé camarón Tocando pago de Lucía con cariño y corazón Tocando pago de Lucía con cariño y corazón Música 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 Música